La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación Porque es importante saber que convivir con las personas no es simplemente de ahora, es de antes porque hasta hoy queda el símbolo del mate y del tereré y volvemos a ver inclusive con el modernismo los termos por la calle. Pero antes era una manera de conversar, de dialogar, de escuchar al otro su manera de pensar. Y también lo mismo hacer con ellos, intercambios de conocimientos, intercambios de preocupaciones. Y ahí preocupación, que es lo que me hizo pensar que yo tengo que comunicarme con estos medios que tienen otro conocimiento, otro eslabón, otro tipo de oportunidades para las personas. A nivel de trabajo, a nivel de estudiantes universitarios, a nivel de jóvenes, que voy a tener muchas más soluciones para los problemas que yo vivo el día al día con la gente del pueblo. Con la gente que no se mueve de su casa. Tenemos muchos ciudadanos por los cuales tenemos que hacer muchas cosas, sobre todo en la salud y para la salud. Hoy en día estamos viendo que se vacunan, estamos viendo que toman medicamentos más antibióticos. Terminó lo que es la prevención y ahora volvemos a la prevención. Eso es renovación del medio ambiente, combatir los males del medio ambiente. Entonces estamos en una lucha constante y hay que aprovechar todos los medios de comunicación. Y por ahí te hará coeramos, ya yo ya paramos. Pero te inshá, ya como por amor, pero te inshá ya recibíramo pe, coara ferencén, ya pe, coara ferencén, ya pe, coara ferencén. O pe, a ringo ya ha sido más porque ya no le estáis de ahí. Segué se mandó a la capacidad de ahora, oren bovudu, ya co ama, oren le estáis de ahí, doscientos veinte mil habitantes. Ya entero, oren con el mismo derecho. Ayer, para todos existen, ni han de trabajar. Ayer, se cae la otra, pendele que hable. Ayer, me ha vuelto a rendiré, ya vos cuyete ya yo chata. Ojalá, podré, ni hay en un momento. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!